mi lulu tiene 100 digo 1700 games miren esta lulu mañana un fish loco ahora de mi lulu era buena, todo estuvo tan cerca de ser mmmm nice, estoy jugando a nivea sin mana flow open and open and find for you a nivea con dos Q te push a la wave antes solía hacer esto muy seguido pero creo que desde un cambio que hicieron a nivea ya no podía y tenía que pegarle un hit a cada minion no me acuerdo que cambio fue, bueno supongo que un nerf a la Q pero como en los primeros niveles no hay mucho para hacer, elijo ahora voy de canon y es muy difícil hacer eso así que simplemente busco un combo un Dunder y te vas me equivoqué y no fui Ignite pero la línea era para ir Ignite si voy Dunderlord para mi Dunderlord es acompañado de Ignite ok, mi puto Shen tiene 4 minions y murió dos veces acá le forzamos el TP a raíz o sea, si o si se lo forzamos si no lo gasta, bueno puede no gastarlo pero ahí lo gasto listo, recibimos abajo de torre total el freeze no lo vamos a mantener esto es malo esto es muy malo es malo estoy baiteando estoy baiteando estoy recibiendo daño free porque tengo TP pero mi back perfecto va a ser el level 6 que el level 6 pusho la wave apenas llega y si haces eso tenes un back perfecto sin tener que tepear y me puedo guardar el TP para otra ocasión el tema es que fue un error haber ido TP de entrada son los malditos malditos tempos de Anivia acá puedo jugar más agresivo ahhh ahhh puede estar el Kha'Zix tengo huevo Saj el canon hijo de puta aprovecho para comar no el peor muro el peor muro ese es Chernobyl che, Chernobyl oh my goodness oh my goodness no tiremos nuestra lead porque es muy probable que el Kha'Zix quiera seguir gankeando mid sabiendo que no tengo flash ni huevo soy free kill no voy a jugar agresivo esta línea ahora es muy común tener la lead y querer hacer algo con la lead y suicidarte no hay pinks no hay pinks no puedo llegar a saber si hay ward bueno puse uno ahí así que ni me muestro está corriendo para el G este excelente necesito ver al Kha'Zix en algún lado oh fuck easy peasy easy peasy el Dunderlord a quien se lo procre? no llego el Dunderlord a quien se lo procre? no llego el Lux pierde el tiempo ahí Kha'Zix está topside no me van a bankear así que su counter no es bueno muchas gracias pushroll amigo no me deja el blue oh para mi la respuesta es ignorar top que haga el pozo ir ahí para llegar tarde es useless está el Kha'Zix ganteándome por atrás no puede hacer nada osea puede pero pero nada pudo pensé que el G estaba conmigo boludon pensé que el G estaba conmigo boludon puede y pudo me había olvidado los quichis que se anivia necesito a Sonya o ulti de Shen la Riem me va a cagar a palos este era aún quizás no sé alguna idea pero está muerta está muerta está muerta y no no pero no 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 que eso es que haría el IP así que lo voy a usar como un petón. Igual tirar nides es bueno. La mejor torre para tirar. Abrí demasiado el mapa. La Lulu entra acá. Supongo que me mandan a mí contra Riven, pero no tiene sentido. Voy a esperarla acá porque puede estar Kha'Zix. Ah no, Kha'Zix está mid. Pero esa torre ya tiene los 10 contados. Con Anivia, por madre, fideado no puedo correr el mapa como corro con Fizz. Lo bueno es que no asumo tanta responsabilidad a este game porque tengo una cabeza que está 1v9. Tengo la Riven. No le debería pvpear nunca, según yo. Me outplaya muy fácil. Le saco dos niveles, pero igual. Tengo ulti de Shen, pero en los casos... Está flankeando Riven. Ahí se da cuenta que no puedo hacer nada y vuelve al farm. What? ¿Va a rumbear? Bueno... Pensé que este game yo podía ir 1v9, pero... Mi equipo es buenísimo, qué sé yo. Que no KVC, que no KVC. Nice. Uh, el Geraldo sigue vivo. Bueno, capo. Top Diff, boludo. Esto es una gran Top Diff. Oh! Oh! Ay, no me puedo mover! No me podía mover! No me podía mover! No flasheo, ¿no? Me llevo esto. O no. What? Amigo, se me buggeó. No fue solo el Snare del Rise. Se me buggeó y tipo no me podía mover. Bomb, Bomb, Fizz, Rise. Boquema un poquito. Igual le hablo en BR, pero puede ser del AS. Debería ser del AS. Ay, por dios, basta. Si no contesta es del AS. Pienso lo mismo. Uff. Mid. Ok, mid. Ulti. Tiene Stopwatch. Está 20-0. Van Fizz. Seamos, seamos. No tipea, no tipea. No tipea. Leu. Dale. ¿Por qué baneaba Fizz? ¿Por qué baneaba Fizz? Dele nada. Entiendo si yo salgo 20-0 en una partida. Y en la siguiente juego contra un chabón que estaba en esa queue. Y dice, ok, puede haber un Fizz OP de otro lado. Pum, lo banea. Pero yo me fui a hacer lo del Better TV. Pasó un tiempo. Tiro el queue. Y sale un Fizz. Y aparte, no jugué contra delante. Así que... Top 10. El chabón va a quedar flipando. El gen tipo, what the fuck? ¿Qué me dio honor? No, 20 LP. No. Basta, boludo. Me está matando. Si, me recarrearon. O sea, yo jugué God igual, eh. Pero me recarrearon. Hice mi laburo. Pero me cargaron. Amigo, el que baneó Fizz siempre banea a Leona. Esa Torres on the beat. Tu llamame. Eh, eh. Si en el medio de la ciudad te encuentras perdida. Eh, eh. Si me necesitas que alguien sane todas tus heridas. Eh, eh, eh. Sé que dije que no volvería a pasar. Sé que dije que no volvería a pasar. Sé que dije que no volvería a pasar. Eh, eh, eh. Gracias.